Así se comportó Octavio Jiménez, cuando la policía trató de desarmarlo de una escopeta 12 calibre, la cual echivía por todo el vecindario. La policía repelió la agresión a tiros contra el enfermo mental, a quien algunos definen como una persona mansa. Los moradores del lugar pasaron el gran susto de su vida, y critican la manera de actuar de la policía. La policía debía de actuar de otra manera, porque no somos locos todos, nada más el loco. Ese escopete la tenía para defenderse, para él protegerse, eso no lo tenía él para estar tirándole a nadie. María Jiménez, prima de Octavio, no se explica cómo su pariente obtuvo la licencia, sin ser sometido a un examen psiquiátrico. El que la ha vendido es el culpable, porque a gente así no se le puede dar ya, además. Ah, si esa es en la capital, se la dieron a él. Él tiene su licencia. Al final de la balacera, la policía logró apresar a Octavio, y frente a nuestras cámaras, fue maltratado sin importar su enfermedad. Gran parte de la población teme que este hecho se repita, ahora que Interior y Policía anuncia que llenarán las casas, de todo aquel que porta armas sin renovar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!